El asambleísta Gilberto Cisneros de las filas de Sociedad Patriótica nos da a conocer que está de acuerdo que haya un nuevo código penal y recalca la importancia de esta nueva ley. Yo creo que es importante que el Ecuador tenga este código, no nos oponemos a que haya el código. En las calles las respuestas era mayoritariamente a favor de que en el Ecuador es necesario un endurecimiento de las penas. Veamos algunas de ellas. Yo pienso que debería ser más juzgado, deberían juzgarles mejor a esos delincuentes para que así tengan experiencia y no vuelvan a cometer esos delitos que han hecho. Deberían existir ya penas grandes para ellos ya como la cadena perpetua y debería haber ya lo que es la muerte ya para ellos también, porque realmente ya no deberían hacer daño a otra gente más. Ellos ya son algo malo para la sociedad. Yo creo que hace mucho tiempo atrás ya se dio algunas propuestas de que si nosotros endurecemos, ojo, las penas, en este caso el delincuente, el criminal, tendrá que pensar dos veces. Al parecer la gran mayoría tomaba partido para que se aumenten las condenas para los delincuentes. Así lo dio a conocer Roy Pineda. Igualmente los criminales matan sin pena a gente inocente, gente que vive tranquilamente, pacíficamente, y el rato que matan, roban, asesinan sin pena. Igualmente las leyes deben estar de igual manera acorde a ellos también, porque ellos saben que es demasiado... Dejamos a los transeúntes y pedimos la opinión de un profesional del derecho. En realidad, digamos, no es la solución aumentar las penas, porque en la experiencia o en la historia misma de la humanidad nos damos cuenta que por mucho que hayan penas, a veces inclusive la pena de muerte, el ser humano es imperfecto. Entonces, esa es la naturaleza, pero no podemos nosotros ya de manera civilizada, como en el caso del juzgador, pues condenar a un hombre, llámese a una prisión, usted me decía un momento antes de que a lo mejor las reformas sean hasta unos 30 o 40 años en caso de un asesinato. Entonces, como quien dice, esas condenas son, para mí, condenar a un ser humano a estar muerto en vida, a menos que los centros carcelarios, en este caso los centros de rehabilitación, le dieran la oportunidad y un trabajo. Caso contrario, sería, para mi concepto, no nada bueno dentro del punto de vista de los derechos humanos. Si bien, como le digo, si alguien comete un delito por ignorancia, por muchas cosas o por resentimientos, no le veo muy prudente. No podíamos terminar ese reportaje sin conocer un punto neutral y llegamos a la Defensoría del Pueblo para conversar con su titular, la doctora Yajaira Curipayo, de esa dependencia que vela por los derechos humanos en el Ecuador. Entonces, como Defensoría del Pueblo jamás podríamos nosotros estar ni a favor ni en contra, más bien solamente solicitar a la Asamblea Nacional, a nuestros legisladores, que sean ellos quienes analicen de una manera eficaz, eficiente este tema, en virtud que son derechos de las dos partes los que se encuentran afectados. Otro tema polémico es el tema del aumento de penas. ¿Cuál es el criterio de la Defensoría del Pueblo? Ya, como Defensoría del Pueblo y de acuerdo a las potestades que la misma Constitución Política nos da, en los temas donde se encuentran ya los casos, en temas judiciales, nosotros lo que tenemos que hacer es el debido proceso a esos expedientes, ¿no? Y por ahora queda esperar que la Asamblea Nacional se pronuncie y nos brinde un nuevo Código Penal que necesita cambios urgentes. Sonovisión es noticia.